Noticias Caracol. Seis de la mañana, 43 minutos y atención que en una medida sin precedentes, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha interpuesto una demanda de acción popular contra 21 EPS, la señala de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la super salud. El contacto a esta hora es con la presidenta de ASEMI. Muy buenos días, doctora Ana María Vezga Gaviria, presidenta de este gremio. Bienvenida a Noticias Caracol. Buenos días para usted y para toda la teleaudiencia. ¿Qué implicación tiene esta decisión que ha tomado del gobierno de impetrar una acción popular contra ustedes? Bueno, como usted bien lo indica, pues es una acción inédita que ha iniciado el Ministerio en contra de estas 21 EPS, esencialmente por el incumplimiento de indicadores financieros que son habilitantes o requisitos para la operación de las EPS en el país. Y pues esto se da en el marco de conversaciones que se han tenido o que se iniciaron con el Ministerio en el año 2023 con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y de la solicitud que han hecho las EPS precisamente para que se revise la suficiencia de la UPC y la falta de oportunidad en el giro de los recursos que ha generado en muchas de ellas, pues precisamente ese incumplimiento financiero. Entonces, pues básicamente lo que es es abandonar el diálogo técnico y empezar a tener esta discusión en los estados judiciales. Doctora Ana María, usted dice esta es una de las mayores crisis de los últimos años, ¿por qué de manera sucinta? Pues básicamente hemos venido los últimos dos años, tres años posteriores al COVID, el sistema de salud ha tenido un comportamiento diferente porque los usuarios, los pacientes han tenido también un uso mayor de los sistemas de salud porque hemos tenido una inclusión en el plan de beneficios enorme, digamos que el sistema ya prácticamente está cubriendo todo, lo cual es un gran avance pero es también un gran reto en materia de seguridad, de sostenibilidad, pero adicionalmente porque los colombianos pues estamos envejeciendo, hay una mayor demanda por los servicios, entonces hoy tenemos una UPC o PRIMA, que es lo que se paga por cada colombiano, que no está siendo suficiente. ¿Cuánto se paga por cada colombiano, doctora? Pues digamos que ya con el ajuste para este año estaremos sobre más del millón trescientos mil pesos, que es pues cuando usted, anuales, cuando usted ya calcula eso en términos de atenciones, servicios para toda la población colombiana, pues la verdad es que lo que se hacen son milagros porque este es un sistema que cubre, repito, prácticamente todo, entonces pues la plata no está alcanzando. Sí, doctora, hay básicamente un tema y una disyuntiva y es que el gobierno dice esa unidad de pago por capitación, es decir, por paciente, es suficiente, lo que existe es como un mal manejo por parte de las EPS y básicamente lo que ellos alegan en esta demanda es que no hay un buen manejo con lo que llaman las reservas técnicas, que nos gustaría un poco que nos explicara eso, pero lo que se entiende es que es una especie de ahorro de las EPS para poder garantizar el servicio de salud para los colombianos. ¿Qué decir ante eso? Sí, la reserva técnica no es otra cosa que una provisión que usted debe ir haciendo todos los meses por los servicios que ha prestado y por aquellos que sabe que le van a llegar, cuya facturación le va a llegar por la red de prestación en unos meses por sus usuarios y evidentemente pues en el mundo ideal cuando los dineros alcanzan, usted presta los servicios y va reservando ese dinero para el momento en que le llegue la factura y pagarle a la red. El problema es que nosotros también hemos hablado de algo que se llama siniestralidad, es decir, de cada 100 pesos que nosotros recibimos por UPC, las EPS se están gastando en promedio para el año 2023, la siniestralidad se robó aproximadamente en 102%, para el 22 en 103%, es decir, nos estamos gastando 3, 4 pesos más sin contar un pedacito de gasto administrativo importante que tampoco se está cubriendo. Entonces, desde luego, pues si yo gasto 100, no soy capaz de ahorrar 100 y eso es lo que está generando el descalce o el desfase en la reserva, es decir, que no todos los recursos de los servicios que se prestan yo los esté pudiendo reservar para el pago. ¿Qué ocasiona eso de manera concreta? Retrasos con la red. Y si a eso usted le suma que los dineros por presupuestos máximos los estamos recibiendo supremamente atrasados, es decir, para el año 2022 no hemos recibido un billón de pesos, para el año 23 no nos han pagado el mes de diciembre y nos deben ajustes por otro billón de pesos. Hoy estamos a 16 de enero y nos deben ya el mes de enero. Entonces, pues el apalancamiento que se va generando financiero y lo corto que llegan estos recursos, pues impide hacer esa reserva como se debería. Pero esto se le ha dicho al ministerio, a la superintendencia. Para entenderlo bien, porque obviamente estos son términos muy técnicos, pero si le entiendo bien, esto es como pedirle a alguien que ahorre cuando no le alcanza para ahorrar, sino básicamente para sobrevivir. ¿Es básicamente eso lo que está pasando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahí está. Cosa que el ministerio conoce. Claro, pero ellos lo que plantean es que ese dinero que les están dando para sobrevivir, poniendo el mismo ejemplo, pues ese dinero sí es suficiente y que en realidad lo que está pasando es que el mal manejo financiero de algunas EPS es lo que está generando ese hueco fiscal. Pues mire, yo creo que aquí tenemos, y ojalá pudiéramos avanzar en un diálogo desde la confianza con el ministerio. Yo creo que particularmente en esta conversación, toda la reforma a la salud, pero en general el relacionamiento con las EPS durante este gobierno, se ha partido desde el entendimiento o más bien el juicio desde el ministerio de que todas las EPS lo hacen mal, de que el dinero sí alcanza. La realidad es que de manera técnica, porque esto es técnico, esto no es político, se le ha mostrado al ministerio lo que está sucediendo con las frecuencias, con los precios en el sistema y con la mayor demanda de servicios que está generando que la UPC no alcanza. Pero desde luego si yo me paro en la posición de que todas las EPS son malas, de que todas las EPS hacen mal uso de su dinero, pues es muy difícil avanzar en la conversación y no llegamos a la verdadera solución. La solución no es la plata para las EPS, la solución es cuál es el recurso, cuál es el dinero que necesita este sistema para financiarse. Hoy con EPS, de pronto en unos meses, en unos años sin EPS, el problema es de suficiencia y de sostenibilidad para el sistema. Esa conversación hay que darla. Doctora Ana María, usted invita a un diálogo técnico entre todos los actores sobre el financiamiento del sistema de salud. Dice que cuesta un millón trescientos mil esa UPC del día de hoy por cada colombiano. ¿Cuánto debería ser? Nosotros habíamos estimado un crecimiento, el crecimiento para este año fue del 12%, nosotros habíamos estimado un crecimiento del 16%, 17% que era expresado en términos de IPC, IPC más siete puntos. Entonces, esa UPC debería estar por encima de los un millón seiscientos, un millón setecientos mil pesos aproximadamente. Y le repito, y se hacen milagros, porque el plan de beneficios es cada vez más amplio. Cosa que, repito, también es muy buena para los colombianos, pero hay que dar la discusión desde el financiamiento. Dice usted que esos giros no alcanzan, que les deben giros, ¿los están asfixiando? Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y con qué fin? Sí. Pues yo creo que es una forma, el gobierno ha expresado en diferentes espacios que hay que generar una crisis, que las EPS caerán como dominó. Y la verdad es que sí, cuando se afecta una EPS, cuando se interviene, cuando se liquida una EPS, hay una afectación sistémica, porque todos esos usuarios tienen que ser asumidos por otras EPS, población que llega muchas veces mal atendida, enferma, que requiere más recurso para su atención. Entonces, en el caso particular de, o sea, esta conversación de UPC se solicitó desde principios del año anterior, por favor, tengámosla con juicio. Se hicieron unas mesas técnicas sobre las cuales, además hay que decir, todas las EPS del régimen contributivo y también las del subsidiado, afiliadas al otro gremio, presentaron toda su información técnica de insuficiencia. Nosotros no recibimos retroalimentación del ministerio. Y en el caso de los presupuestos máximos, pues es injustificado. La ley dice que hay que pagarlos dentro de los 15 días del mes en el que se causan, pues particularmente. Y estamos recibiendo los pagos cuatro meses, cinco meses después, un año después. Entonces, pues si usted me pregunta, eso sí es asfixia. Y en ese panorama que usted nos está pintando en este momento, que es muy difícil en esa asfixia, ¿qué probabilidades hay de que se empiece a deteriorar el servicio de salud para los colombianos? Pues es que ya está pasando. Nosotros estamos viendo, desde luego, cuando usted el dinero no le alcanza y cuando recibe el dinero tarde, usted tiene que seguir dando atenciones. Y ha agotado sus patrimonios, porque el caso con las EPS es que se han consumido también sus propios patrimonios. Usted empieza a apalancarse en la red. ¿Qué significa eso? A pagarle más tarde. Y los prestadores, pues, también tienen que proteger su cartera, proteger sus cuentas por cobrar. ¿Qué empiezan a hacer? A cerrar servicios. Y esos servicios, ¿a quiénes afectan? Al ciudadano que está viendo que se está demorando más en obtener una cita para una consulta, para un procedimiento. El servicio ya se está afectando. Es decir, eso es real. Entonces, pues la verdad es que la discusión de fondo es esa. El problema no es contra las EPS, es cómo aseguramos un correcto financiamiento para que los usuarios no empiecen a sentir, como ya está sucediendo, que el sistema les está fallando. Entrega medicamentos sin ir más lejos. Es caótico lo que está sucediendo hoy, además de problemas de abastecimiento. Entonces, el sistema está sufriendo. Y nosotros sí insistimos, más allá de los espacios jurídicos en el que ahora nos enfrentaremos con el ministerio, en la necesidad de insistir, mantener, persistir un diálogo técnico y dar una respuesta sobre los temas de financiamiento sectorial. Doctora Ana María, es decir, las están asfixiando. ¿El sistema está en riesgo? ¿Cuánto podría aguantar? No, esa es una pregunta muy difícil porque yo lo que le digo es el sistema sí está en riesgo. Es un riesgo sistémico y cuando hablamos de riesgo sistémico nos referimos a que no es que las EPS se quiebren o que las EPS se vayan. Es que los recursos no están alcanzando. No están alcanzando en las EPS que las administran, no están alcanzando para los prestadores que no están recibiendo con oportunidad sus pagos para los proveedores y en consecuencia para los pacientes. ¿Cuál es el día D? No tenemos la varita, pero eso es una luz que se va apagando y se va agotando y cuesta vidas. Una luz que se va apagando y cuesta vida sin duda y esto obviamente preocupa a toda la nación de manera transversal. Doctora Ana María Abesga, presidente de ASEMI, muchas gracias por estar aquí en Noticias Coracol, por entregarnos sus luces sobre este tema y esperamos hablar con el señor ministro de Salud que a quien hemos llamado sin número de veces. Ojalá que este año sea el nuestro para poder hablar con él. Muchas gracias, doctora Ana María. A ustedes, muchas gracias. Gracias.